Música 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 Hey que onda manita bienvenidos a un nuevo video Y ya preguntaras ¡Ey! ¿Por qué estás vestido de mujer? ¡Ay, pebos! ¿Por qué, carnal? Porque hoy vas a mirar un video bien chido No se puede quedar atrás de este video Soy de Chiapas Así que bienvenido Esto es el tag de Chiapaneco Voz Meco Quédate a verlo, la neta Porque la neta está bien fiel a tu modo ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y de mero, ¿dónde es hoy, pebos, primo? Y todas las personas dirán ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿De dónde eres, carnal? Para todas las personas que aún no me conocen No saben dónde soy Yo soy del estado de Chiapas Pues bueno, bandita Mi estado, pues la verdad Es un estado muy, muy bonito Y muchos se preguntan ¡Ey, güey! ¿Por qué tienes ese traje? Bueno, antes que nada Yo soy de Chiapas Soy de Tuxla Gutiérrez, Chiapas Bueno, y pues aquí, la neta Esta ropa que traigo ahorita Es una ropa tradicional Que se utiliza siempre en la época de enero Que es donde se festeja San Sebastián Y es el primer día que se sale Para lo que es Los Chultas Así que si tienes mucha duda de ¿Qué es todo esto? Quédate a ver este video Va a estar muy bueno ¡Arriba Chiapas, carnal! Quédate a ver este video, carnal Va a estar muy bueno Y arriba Chiapas Y arriba los costumbres Esto es el tag de Chiapaneco ¿Y te gusta ser Chiapaneco, pebolmeco? ¡Hey! ¿Qué pedo? Bueno, ustedes preguntarán ¿Te gusta ser de Chiapas? ¿Te gusta tu estado? Bueno, pues sinceramente A mí mi estado me gusta mucho, bandita Porque mi estado está lleno de tradiciones, banda Es uno de los estados, sinceramente Que... Miren, ese niño es mongolito Yo quisiera Bueno, soy de Chiapas, bandita Pero quisiera conocer Más, más allá De todas las tradiciones Que tiene mi estado Porque sinceramente Cada rincón aquí de Chiapas Sinceramente tiene tradiciones distintas Así que Bueno, yo quisiera conocer Bueno, antes que pasemos a la otra pregunta Ya se las voy a poner aquí Bueno, a mí me gusta mucho mi estado Me encanta y pues ¿Y qué frase utiliza pues vos? ¿Qué onda pues hija? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue la chamba hoy? No Estás bravo vos Estás bravo Míralo Estás viendo tu modo vos Yo quisiera que te vengo aquí a hablar Y vos aquí con tu No Te vas a pegar ¡Oye! 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 Y pues bueno, bandita Sinceramente Aquí en mi estado Nosotros siempre utilizamos muchas frases Bueno, yo por lo general Siempre se me va Y siempre digo ¡Ey vos! ¡Ey! ¡Ey hija! ¡Ey hija! También esa palabra Yo sinceramente la utilizo mucho Porque aquí en mi estado Por lo general Siempre se utiliza mis frases De ¡Ey hija! ¡Ey vos! Este Está fiel a tu modo vos ¡Ey hija! ¿Y qué parte de Chiapas Te gustaría conocer? Pues bueno bandita Uno de los lugares Si yo quisiera conocer Sinceramente Aquí en mi estado Es Lagos de Colón El Chichonal Este Cascadas de Cascadas de ¿Qué? No, 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 no Perdón, perdón La Este ¡Jajaja! ¡What! ¿Qué? ¡Qué viejo! ¡Qué cosa! ¡Qué como! ¡Qué! ¡Qué! Y pues bueno bandita La verdad Para no hacerte la de tanta emoción Yo quiero conocer Todos, todos, todos los lugares Aquí en mi estado Porque yo quiero salir Aparte de grabar aquí en mi estado Quiero salir a otros lugares A grabar Pero para poder salir a otros lugares Tienes que conocer primero tu Tu estado Así que pues bueno bandita La otra pregunta Ganar La otra pregunta A otra A la La que sigue La que sigue O este Hecho un tape Oye Aquí en mi estado Arrancha la que no grite Verga No tengo remedio de esta madre Verga Volta Volta a Como buen chapaneco Como buen chapaneco Como buen chapaneco La verdad A mi me encanta el pozolito Porque como ya sabes Me están dando ganas de bailar Un pinche cumprion Y el loco Como ya sabes Un pozolito lo puedes acompañar Con unos taquitos Con un A ver Porque con manguito Con chilito Cuando Papi El pozol Es Milenial Papi El pozol Es de los dioses Carnal Así que nos quedamos Con el pozol Y la segunda La segunda pregunta No pregunta Segunda No La siguiente pregunta Vamos 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 Que pedo Que pedo Y que dulce tradicional Te gusta vos meco Y pues bueno bandita La siguiente pregunta es Que dulce tradicional Me gusta más de aquí De mi estado Sinceramente A mi me encanta La cocada Y también Me gusta mucho Los nuegaditos La verdad Son unos dulces Tradicionales Aquí de mi estado Muy muy ricos Y pues La letra Pruébalos Cuando vengas a Chiapas Pruébalos Y neta No te vas a arrepentir Unas dulces tradicional Me van Chulada Eibos primo Definilo en una sola palabra Chiapas Y pues bueno bandita La siguiente pregunta es Que defina Chiapas En una sola palabra Sinceramente Bandita Les echaría mentiras Chiapas no se puede definir En una sola palabra Porque Chiapas Es muy bello Chiapas es hermoso Chiapas es maravilloso Chiapas tiene tradiciones Chiapas tiene todo Así que si tú no conoces Chiapas Ven a visitarlo En serio Chiapas Te va a sorprender Tiene todo Quieres clima caliente Quieres clima frío Quieres No se Chiapas te va a sorprender Sinceramente Ven a visitar Y créeme Y apoya aquí Al pueblo chiapaneco Que toda esta ropa Que tengo Puesta Bandita Es ropa tradicional Aquí de mi estado Que lo hacen a mano Así que pues Chiapas no se puede definir En una sola palabra Chiapas para mi Es lo más hermoso Que me ha pasado Y si Y si volvieran a ser Y si me dieran a elegir De donde quisiera ser Quisiera seguir siendo Chiapaneco Bandita Y como es un Chiapaneco Pueblo meco Bueno La última pregunta es Como es un Chiapaneco La neta Un Chiapaneco es Rebolo Rebolo Ya nos exhibiste Rebolo No, no, no Mentira No es cierto Bueno Sinceramente Un Chiapaneco Es muy muy Alegre Un Chiapaneco Siempre te va a recibir Con las puertas abiertas De su casa Siempre 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 Un Chiapaneco Va a estar contento Siempre le va a gustar bailar Siempre va a estar Siempre es Muy positivo Sinceramente Y pues también Cuando tú llegas aquí A la casa Aquí en Chiapas Siempre te dicen Hey Bienvenido Aquí a tu casa Cuando te dicen Tu casa Mi casa es tu casa Te quiere decir Que o sea Si tú estás aquí Mi casa Es parte Es parte De ti Porque eres Como mi familia Y si yo te invito A comer Es porque Te estimo Te estimo mucho Así como los Chiapanecos Cuando un Chiapaneco Mata a una gallina Para invitarte a comer Es porque en verdad Te estima mucho La verdad Los Chiapanecos Somos muy humildes Muy trabajadores Unas personas Que siempre nos gusta Salir adelante Así que bueno Espero que te Hey ¿Qué pedo bandita? Espero que te haya gustado Este video Si te gusto Regalame un like Y activa la campanita Notificaciones Para que te lleguen a tiempo Todos los videos Y también aquí Te dejo aquí abajito En la descripción Te dejo nuestras redes sociales Para que nos sigas Bandita En esta Espero que nos sigas También aquí En nuestro Instagram Y Facebook Para que también Esta familia Siga creciendo Y también quiero mandar Un saludo Bueno bandita También quiero mandar Un saludo También a mi amigo El que me taggeo Para que hiciera este video A mi amigo El de Estudio Array Un saludo amigo Y también quiero invitar A todos mis amigos A Osmar Osmar Gutiérrez Y a Eddie Show También se lo miran Hagan el tag de Chiapaneco Y nos vemos en la próxima Esto ha sido todo Esto fue el reto.tv Chau